No es descartable entonces, por tanto, que adelante Andalucía llegue a un acuerdo preelectoral con más país Andalucía y se presente junto a las elecciones. Con nadie, o sea que ya veremos. Hombre, con Unidas Podemos parece difícil, ¿no? Ojalá fuera posible tener algún tipo de acuerdo en algún momento, pero es que a nosotros nos han echado, quiero decir que no nos hemos ido por nuestro propio pie, que nos han echado del grupo parlamentario y en algunos casos, como en mi caso, también del partido, ¿no? De la noche a la mañana, sin avisar y en plena baja materna. Pero bueno, pues ya está, pasó, ¿no? Y a partir de ahora podemos encontrar espacios de encuentro que no tienen por qué ser y en la misma papeleta, pero que pueden ser espacios de respeto mutuo, como ha pasado en las elecciones en Madrid, donde se han presentado tres fuerzas políticas en la izquierda, que se han respetado durante toda la campaña electoral y han llevado a cabo una campaña electoral de no agresión, ¿no? Ni el PSOE, ni Unidas Podemos, ni más Madrid, hemos visto que haya habido grandes disputas en campaña. Eso es verdad. Nosotros aspiramos a eso, como mínimo a la coexistencia y al respeto mutuo y después ya veremos. Pero como de posible es, porque hoy, y lo hablábamos antes, ¿no? La Fiscalía del Tribunal Constitucional rechaza reintegrar a Teresa Rodríguez en el grupo parlamentario de Adelante Andalucía. Que ustedes se siguen peleando, digamos... Pero bueno, eso está en los tribunales, como cuando una pareja se separa, ¿sabes? Y ya está judicializado y entonces ya empieza uno a desconectar psicológicamente del conflicto y ya el tribunal resolverá lo que sea. Pero cuando se están en los tribunales una pareja no se va de veraneo luego juntas. Ustedes, no sé si... Bueno, pero no se pueden sentar a hablar de los niños, ¿no? No sé si me explico. Como el tema, hay determinados temas que ya están en los tribunales, pues ya nosotros podemos... Pero con normalidad, ¿eh? Como lo tenemos también, por cierto, con el PSOE, con quien evidentemente todo el mundo sabe que no estamos a partir de un piñón. Pero que llegamos a acuerdos para presentar iniciativas en el Parlamento en un momento dado y podemos votar junto determinada iniciativa, ¿por qué no?